Hola. ¿Qué tal? Hola. Empezamos con nuestra sesión de vídeos. Yo soy Isabel López, del blog MissLópez.se. Y aquí estoy con María Sathol, de la Academia Sathol. Hola. Hola, buenos días a todos. Yo soy María. Me gusta mucho estar con Isabel porque es una blogger. Hace blogs súper fantásticos. Gracias. Es muy buena para poner los anuncios y la información a la gente. Así que estamos las dos colaborando con mucho gusto. Con mucho entusiasmo. Entusiasmo, sí. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos preocupa a todas, ¿no? ¿Tú qué dices? Claro. ¿Cuál es el tema, María? Dime. ¿Cómo encontrar el hombre? Ideal, ¿no? Ideal. Bueno. ¿Cómo encontrar el hombre ideal? Muy bien. Pues cuéntame porque yo quiero saberlo. El hombre ideal, uno siempre está soñando, ¿no? Desde pequeño. Siempre estamos buscando y buscando. Pero durante la vida tenemos que encontrarnos con alguna gente para tener un poco más experiencia, cómo estar, cómo ser como una mujer y tener experiencias. Pero nosotros adentro siempre sabemos que es algo que nos gusta. Así que hay que desear adentro, adentro profundamente de la corazón, cosas como sea tu hombre. Que sea deportista, que sea alto, que sea rubio. Pero una persona en concreto o pedir en general. En general. O sea, las cualidades. Claro. Las calidades que es a lo que a ti te gustaría que este hombre tuviera. Tuviera. Claro. Y entonces tú dices todas estas calidades y les deseas dentro de tu corazón. Ya. O sea, que en resumidas cuentas, el método es pedirle al universo. Pedirle al universo. Todo lo que tú estás pidiendo de tu corazón entra al universo. Pero eso hay que sentirlo. Hay que sentirlo al cuerpo, adentro de tu corazón. Esa es la cuestión. Y escribirlo, ¿no? También sería bueno. Pues después de un tiempo, si pasa el tiempo, pasa, pasa y todavía no llega. Entonces sí, es muy bueno escribirlo. Ah. Y lo escribimos porque nuestros ángeles pueden ver a lo que nosotros escribimos. Ah. Lo podemos desearlo y lo podemos tenerlo en una mesa con un flor y diciendo que ese es mi hombre. Quiero, quiero que me lo entregáis. Ah, qué bien. Bueno, pues mejor imposible, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada. ¿Algo más? ¿Cómo se hace el pedido? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo vamos a dormir o en qué momento lo...? Siempre. Eso lo puedes estar haciendo cuando estás en el autobús. Puedes hacerlo cuando estás esperando en la cola. Estás comprando algo. Solamente que tu pensamiento siempre sea el mismo. Como una... Como una jono, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Como un mantra. Como un mantra. Así que hay que pedirlo del universo. Hay que decirle varias veces. Hay que... Hay que repetir varias veces para que tus ángeles, para que el universo lo pueda grabar. Genial, ¿no? Bueno, pues nada. Entonces ya sabéis. A pedirlo del universo. Eso. Y la cosa es que cuando en realidad viene este hombre y lo conocéis, os vais a sentir como... Ah, eso no puede ser posible. Y cuando sentís eso, que no puede ser posible, ahí está. Ah, fíjate. Bueno, pues entonces seguir escuchando. Ahora acabamos este capítulo y dentro de poco volvemos. ¿Cómo mantener al hombre, no? Cuando lo has encontrado, que esa es la cuestión. Eso. Bueno, pues nada. Hasta pronto. Chao.